Nueve bienes que habrían sido usados para explotación sexual de menores de edad fueron ocupados por la Fiscalía en Antioquia con fines de extinción del derecho de dominio. Se trata de residencias y otros inmuebles alquilados a través de aplicaciones para estadías cortas. El valor de los predios se calcula en 10.500 millones de pesos. Esto se dio en el marco de investigaciones penales adelantadas por fiscales de la Dirección Seccional de Medellín en casos donde se evidenciaron delitos como la demanda de explotación sexual comercial de menores de 18 años, proxenetismo con personas menores de 18 años, acceso carnal violento y suministro a menor. La Fiscalía puso en evidencia la existencia de un clan familiar presuntamente responsable de apropiarse ilícitamente de 2.762 millones de pesos relacionados con anticipos de obras civiles. Estas personas habrían conformado consorcios para acceder a contratación estatal y, posteriormente, mediante maniobras fraudulentas de subcontratación presuntamente se apropiaban de los anticipos. A la cárcel fueron enviados presuntos cabecillas de las disidencias de las FARC que tenían orden vigente de captura y se movilizaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección por la vía que de Barbosa conduce a Norí, Antioquia. Al interior de los vehículos blindados, fueron encontrados 233 millones de pesos y 8.200 dólares en efectivo. También armamento y material de intendencia. La Fiscalía desarticuló una red ilegal que estaría involucrada en millonarios préstamos concedidos bajo la modalidad de gota a gota en Rizaralda, Quindío, Caldas y Norte del Valle. La organización delictiva, conocida como los TEMIS, realizaba préstamos informales por los que cobraba intereses hasta el 200%. Los integrantes de la organización ilegal ingresaban a las viviendas de los deudores morosos para ahorrar objetos de valor y otras pertenencias. Fue condenado el abogado Luis Ignacio Lyons España como responsable de pagar dádivas para influir en un proceso judicial. En su calidad de defensor del excongresista Musa Besaile, sirvió de intermediario para frenar una orden de captura contra su cliente, quien estaba siendo investigado por presuntos nexos con paramilitares. Por estos hechos, Lyons España fue sentenciado a cuatro años y siete meses de prisión.